Está conteniendo para no opinar. Sí, porque él sabe que estamos hablando. Estuvo Janina de la Torre, estuvieron todos los famosos este fin de semana largo en Corrientes y por supuesto si están los famosos, está él. Por supuesto, le vamos a venir a nuestro producto. ¿Cómo están compañeros? Así es, lo que dejó el carnaval, ¿no? Lo que dejó el carnaval. Así quedó el carnaval. Que sigue todavía, pero bueno. Mañana, mañana es el gran cierre, ¿no? Claro, mañana es el cierre, ya, pero solamente ¿Ya quién va mañana? Estamos hablando de los carnavales de Corrientes, lo cual solamente van a cerrar las dos comparsas grandes que serían Arabera y Zapucay las cuales, el resto serían todas del interior y las barriales. No entraría la comparsa Arandú, no entraría Copacabana no entrarían las agrupaciones. Se despidieron ¿Hoy? Ayer. Ah, ¿ahyer se despidieron todas? Ah, hoy ya van invitados. Hoy ya van todos invitados. Así que, bueno estaban un poco enojados todavía como ahí como un cosa porque, claro... ¿Pero es la primera vez que sucede esto? No es la primera... O sea, sí es la primera vez en realidad de que los dejan afuera porque siempre se dice 10 noches, te respetan las 10 noches de comparsa. En este caso eran 13 noches contadas con las de show la cual solamente hicieron 12 porque, bueno, no van a estar hoy ya estas comparsas pero, bueno, la sacaron para poder poner porque, claro, va a ser muy extenso calculo yo. Pero años anteriores se hacía que se metían agrupaciones muy chicas las barriales y demás pero se ve que ahora van a venir comparsas grandes y, bueno, o capaz que son muchas comparsas muchas carrozas así que imagínese poner a todas van a salir las 6 de la mañana y va a salir la comparsa, ¿no? Claro, totalmente. Pero, bueno... Cuéntenos de ahí queremos saber usted estuvo ahí Teta Tetcon con Yanira La Torre Estuve ahí no llegué para verla Le pidió trabajo en LAM o no? Díganos de El BMS es mi video Le voy a contar después lo que yo hice, ¿no? Pero... Hay noticias que me llegaron a mi teléfono que usted estuvo ahí tramitando su pase a LAM América y, bueno... El sueño él quiere cumplir su sueño No, no, no lo que sí no llegué justo para verla bailar porque... Entró muy tarde, ¿no? No, ahora verá entró una de las comprasas más temprano Ah, temprano Pero el puente estaba cortado Sí, hemos visto todas las imágenes de todo lo que fue Sí, había una hora de demora había, lo cual nosotros salimos tarde con unos amigos ¿A qué hora llegaron? Y yo llegué como a las... Cuando ya estaban terminando ellos para las 11 y algo una hora y... ¿Y a qué hora salieron de acá? Cuente a la gente Y 10 y cuarto Ah, fueron tarde Sí, fuimos tarde pero... Porque en realidad se decía que iba a arrancar a las 10 y algo y nos arrancó un poquito más antes más temprano y las comparsas pasaban rápido pero porque estaba haciendo frío, chicos Este carnaval les tocó con frío así que... Este fin de semana fue mucho frío Sí, el día viernes hizo 11 grados así que los chicos me decían imagínate había viento con las espaldarias Sí, aparte de haberse un lugar descampado El otro día le conté yo en un programa ahí en 100% verano a los chicos de Chacotevere le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Un saludo grande Un cariño grande Y le conté que como decía lo dije como dice mi amiga Fernanda Ayusa siempre en carnaval un día toca el frío Siempre Bueno, y hablando hablando de carnaval bueno, sí me acerqué cuando ya terminó ella bailaba en una carroza Janina en la torre con Victoria Dijoux justo la conocí entonces yo le dije si me podía acercar porque le quería preguntar algo y bueno, sí le estuve preguntando le pregunté por la discuta que se armó que se hizo viral con Steffi su compañera de LAM le pregunté y ella dijo no todo lo que veas en tele es real exacto pero sí contó que sí claramente porque aprovecharon en realidad es como que hizo una nota general para todo el público que estaba haciéndole notas toda la prensa lo cual ella contó que bueno nada que estaba que es una disputa que hay entre siempre un chicaneo dice ella lo cual comenta que hay un chicaneo entre ellas siempre y que le gusta ese estilo que tiene Steffi porque ella arrancó así ella es así me dice nada más que le falta tierra le falta piso me dice que es lo que ella quiere decir con esto que hay veces que a veces dice cosas muy las que ve en Instagram y no todo es cierto tiene que revelar o sea tiene que ver su fuente para poder contar y para poder acertar lo que está diciendo la diferencia con Janina que tiene claro que tiene la primicia tiene la data y tiene y tiene eso que le llega la data yo lo quiero saber claro ya son sus gajes también que tiene el oficio y son tantos años porque imagínense agarrar el teléfono de Janina en la torre chicos yo le decía estoy arrancando sería como Janina Janina Chaco el Janino usted es nuestro Janino el Janino me dijo no tengas miedo cuando se ponga una primicia contala contala y ganala pero no tengas miedo pero la señorita dijo que le gustaría la bombonera y le gustaría en la comparsa ¿no le gustaría que le digan en un escenario una propuesta de amor? a ver voy a decir algo a cerrar conmigo voy a decir algo a ver dígalo pregunto ¿no? si pregunte pregunte usted ha estudiado mucho tiempo para ser periodista si ¿le gusta esta profesión a usted? si por supuesto ¿le gusta estar en la pantalla de televisión en la cámara? si también ¿y este no podría ser un escenario para pedírselo? también podría ser ¿no puede ser? ah bueno bien entonces vamos con la tele no sé entonces vamos con la tele la bombonera y la carnaval de las palmas tres cosas ¿y qué vamos a ver? para mí ella va a terminar en el sector música tiro esa ¿sí? después la vemos mira como se ríen ¿usted dice? sí, sí, sí están muy equivocados pero bueno no importa era bueno y este y bueno nada me gustó lo que sí Janina no visitó ningún palco solamente hizo su pasada pero no miró ningún palco no, yo pensé que iba a ir al palco de la municipalidad lo cual solamente hizo su pasada siete cuadras en Tuki Tuki seguridad se la llevaron estaba con la mamá de Tini estaba con la mamá de Tini y estuvieron compartiendo almuerzo con Lourdes Sánchez sí, exactamente estuvo en la casa de Lourdes estuvieron en la playa también sí, estuvieron en la playa estuvieron en el parador que es el parador del hermano de Tini claro ¿cuál es? ahora se llama Nina Nina y lo cual bueno estuvieron toda la tarde ahí después ella pasó a una maquilladora muy conocida Tuli la cual maquilla todas las comparseras porque es maquilladora de comparto maquilla las comparseras 30 chicas por noche top digamos hay que mezclar las más conocidas bueno entre esas Virginia Acosta Lourdes Sánchez bueno este año este año Virginia como tiene un maquillaje claro artístico se fue con Sabri que es más de ese estilo Sabri Nardi y más social glam que es carnaval se hizo con Tuli que ahí están todas las figuras del carnaval y es una señora muy grande me llama la atención es una señora grande me gusta su su trabajo la verdad que es maravilloso y el aguante que tiene porque al ser una señora grande bueno eso contó en una historia que 30 chicas las estaban esperando para maquillar junto con Janina hay que maquillar 30 chicas por noche y un maquillaje carnaval que es de alto impacto tú lo debes saber muy bien es una preparación tremenda se demora una hora y algo en cada piel pero bueno y hablando también de espectáculos estuvo también haciendo notas y haciendo presencia porque yo pensé que iba a ir como Janina bailando porque Janina fue parte del carnaval como lo dijo Fer porque ella estuvo vestida por Henry que fue quien le hizo la malla pero no me sorprendió yo le pregunté dijo que no que no la invitaron porque ella fue como una más bueno ahí está cuando llegaba Janina ella llegó ya cambiada de la tráfica si dicen que ella pidió justamente eso solamente bailar nada más si dicen que ella pidió solamente ir cumplir bailar le pagaron para bailar nada más ella no quería actos de presencia no quería todo no quería decir que le habrán pagado para bailar no se dijo ni se rompió nada pero bien yo creo que ahí su conexión fue Lourdes si totalmente aparte chicos ahí está con Victoria Dijoux ex embajadora del carnaval ex reina embajadora si lo cual bueno ahí le estaba explicando como que le ponga onda claro como bueno eso también la ayudó un montón Victoria para para poder que ella se sienta segura cómoda y alegre también no si 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 la verdad que me gustó no estuve muy convencido de su traje me gustó su traje pero me esperaba algo más y no es muy de carnaval eso es una malla no es una malla no es una malla una malla un espaldar digo yo un espaldar chiquita claro que lindas imágenes hizo usted Mauro Paulo me encanta un poco todo en el celu lo que es tener es el teléfono lo que es tener este teléfono que tiene pero bueno si fueron fue una imagen y lo cual bueno y después estuvo como les contaba Coti la correntina del reality la pude ver o no donde andaba si yo la pude ver porque ella estaba en el sector de prensa estaba ahí sentada y bueno ella contó que fue 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 por su propio medio nadie le pagó nadie le pagó por hacer presencia nada así que por eso ella no estaba justamente en ninguna de las compasas ella hoy está en su pueblo porque es del interior de corrientes ahí está ahí se lo escribí con mi celu muy linda muy linda muy linda muy carismática y contó que la van a ver como panelista de la la van a ver como panelista porque Janina la bautizó tengo tengo un dato de Buenos Aires que que me contó que la habían pedido para otro canal de espectáculo pero ella finalmente ya tiene apalabrado y casi cerrado formar parte del staff de Lamba sí ya lo decretó y fue Ángel Lebrito quien dijo desde un momento la quiero acá ocupando una silla pasa que tiene eso tiene esa esa picardía que uno necesita cuando es panelista lo cual ella bueno ya ella y justo una de las de una de las chicas que estaba haciendo también nota le pregunta si tenía ya su futuro asegurado y ella dice no sé si asegurado pero sí de que ya estoy firmando un contrato para un canal que al cual yo no estaba pero ahora sí voy a formar parte y Janina que anda por ahí dijo es mi madrina aparte llega el número uno también de la televisión a ese canal que es América que llega Marcelo Tinelli también va a ir como director así que este canal va a explotar este año sí seguro que sí y veo que siempre pasa eso como que todas las figuras van a un canal después van al otro después vuelven y esto es muy transitorio siempre es así es así de hecho dicen que cumplen ciclos cumplen etapas entonces van renovándose son ciclos son etapas ojalá cumpla el ciclo su programa porque no sería más de lo mismo en otro canal nada más pero usted se imagina la televisión Tinelli sí y estuvo prácticamente el año pasado o sea el año pasado yo no lo vi prácticamente porque el programa que hacía como el de cantando yo no lo veía prácticamente porque no me llamaba la atención a mí fue uno de los segmentos que no me convenció son para uno o dos meses no más que eso porque aburre es muy aburrido y lo hicieron mucho muchos meses bueno y después también estuvieron los chicos de MIA yo le digo MIA MIA bueno sí yo le dije MIA la verdad que re bien estos chicos sí fueron un poco más inteligentes hicieron rápida su pasada porque el día anterior el día viernes ¿qué pasó? que hubo vi que había muchísimos vi varias cositas ahí pero no no me quedó a ver la gente estaba digo usted empezó a gritar un poco porque claro hacía 11 grados chicos es todo descampado el consódromo el viernes hizo más frío todos los días sí hizo el frío que nosotros tenemos en invierno por lo general 11 grados es un clima y más en un descampado con viento y mojado por espuma imagínese mojado por espuma ropa de carnaval pero bueno o sea claro pasa que la chica de canta para vos que ahora no me recuerdo bien el nombre pero ella estaba en realidad lo que hacen los cantantes cuando van hacen una pasada pero se van o sea no es que se queden instalados en un lugar y cantan el tema mientras van pasando van saludando y van cantando el tema que es lo que hicieron los chicos de mía bueno esta chica de canta para vos lo que hizo fue empezar con una canción se paró frente al jurado terminó la canción arrancó con otra entre eso tardaron bastante tiempo lo cual la gente empezó como a tener frío ¿no? y se quedaba porque claro después de eso seguía la comparsa gravera que la querían ver claramente así que bueno ahí están los chicos que lindo ahí está la historia de Lourdes Sánchez que lo grabó y Agustín la ve y le manda un saludo yo todo eso vi porque los de prensa están bien ubicados me gustó eso me gustó que los de prensa tengan muy buena ubicación y podés ver todo no te perdés de nada que bueno eso eso está bueno ¿qué tal el show de los chicos? muy lindo muy lindo cantaron una canción ese y bikini cantó exactamente cantó bikini también me encanta fueron dos temas y bueno ellos sí después ¿dos temas nomás? sí dos temas ellos sí recorrieron ellos fueron al palco de Brahma y se fueron al palco de Farcas que es uno de los que está ahí ¿y no los enloquecieron con las fotos las chicas? yo pensé lo mismo pensé que no par de fotos y chau o sea era como Mauro y nos sacamos una foto y listo no es como eso que la gente que te sigue no yo también pensé que se iba a armar como un ellos andaban con su seguridad todo pero no re bien la gente que se acercaba se dejaba una foto y se iba entre la gente cholula que le gusta la foto con los famosos el público de Corrientes es el distinto a nuestro de acá de Resistencia acá somos más cholulos allá es cholulo sí no tanto acá somos más exclusivos más caluroso claro a mí me pasó la época del cholulo yo también era antes de que vea un famoso sacarme una foto y después dije no porque trabaja en un medio como lo puede hacer como somos nosotros nada más que con un poco más de visibilidad puede ser o porque lo hayan pegado en su momento pero sí me sacaría ponerle con no sé una Susana Jiménez que es una figura número uno una figura de mucho tiempo con esas personas de tanta trayectoria o me sacaría por ejemplo no sé si me viene Rihanna y claramente yo me iría porque claramente soy fan pero bueno me miran me miran sí es bueno con esas sí yo opino exactamente igual que usted pero sí con eso sí pero no sé si me sacaría con un panelista o un periodista porque no no sabes lo que sea alguien que te guste mucho digamos o por ejemplo estaba Coti que vi mucha gente que se la acercó sí hubo muchos videos inclusive de mi pueblo sí es verdad de mi pueblo de Las Palmas que mandó saludos también a todas las comparsas así que un montón de cosas lo que genera lo que genera un reality claramente no lo trajo usted ¿no? sí pero bueno me gustó me gustó este fin de semana así que bueno disfrute a pesar del frío porque la verdad que el carnaval no es para el frío sin duda que no ¿y usted cómo la pasó? muy lindo muy lindo con frío me gustó su maquillaje me gustó me gustó porque todas las noches que he bailado se iba modificando ya el verde verde ya no tenía cansado me dice la maquilladora me cansé del verde así que hoy te voy a pintar de fucsia y yo ay fucsia me va a quedar bien después y yo después re resaltaba resaltaba un montón con el maquillaje con el traje qué distinta queda igual usted con esa coleta esas extensiones la transformación que hay detrás me gusta mucho la transformación que hay detrás para el carnaval no sé porque hoy la veo acá con camperita de gym acá estoy a Silvio esta es Fernanda y el viernes el sábado la veía toda montada ahí con con su peluca sus extensiones y el año que viene este año ¿volverá a bailar? ¿este año? no, el año que viene el año que viene sí ¿va a volver a bailar? sí, me quedé con ganas ¿ah, sí? sí, porque quiero bailar en la calle yo necesito la calle es más, terminó me bajé me bajé y me quedé hasta que salió la comparsa me quedé bailando ah, pudo bajar qué bien eso es lo que le decíamos no, me bajé no, cuando ya salí no se puede hacer eso yo estaba pensé que bajó de la carroza yo estuve ahí de entrar en una comparsa sí, porque uno de mis amigos no, se iba como era este fin de semana iba a estar hasta ayer y por hoy si bailaba la comparsa yo entraba ¿cómo no metió? ¿por qué? tiene que probar una vez le va a gustar me ofreció porque la comparsa de ellos vienen a bailar acá pero no yo quería allá yo quería en corrientes pero bueno no a mí me gusta mucho el carnaval si la vas si la vas se me haga la bien sí haga la bien pero bueno usted ya vio también todo lo que conlleva igual es claro es una preparación chicos son 13 de noche hay que estar preparado los shows el viaje porque si sos de acá tenés que ir tenés que tener yo siempre digo tenés que tener movilidad y el gasto el gasto que surge el gasto que hay gasto de maquillaje de todo lo que conlleva es un presupuesto así que si no hay vacaciones el que no va a vacaciones se atinge el carnaval si no se buscó un sponsor y sí bueno no pero como recién arranco ¿qué sponsor me conocería? no pero yo creo que va es más de uno va a cojar claro vos decís Mauro Paula este año está sí la vas a coser este año estuyo vas a bailar el carnaval ¿no le podemos llevar con sus sponsors allá de las palmas a él? sí por supuesto que si la ve yo mando un beso grande de toda la familia a él me gusta el tema voy a hacer en contra de usted arriba arazoró yo lo bailé no hiciste arriba arazoró bueno pero había una época que cantaba como un bloque de arazoró y sí hay temas y pasa que son las marchas y son pegadizas las marchas de las comparto que lo que me pasa a mí con Araberá arriba araberá te vuelve loco porque ese te vuelve loco y el chico me dice sí pero tenés que venir a mí me gusta Zapucay igual bueno Zapucay también tiene un tema vos escuchar a ver ahí es como que se revoluciona todo lo van a poder ver esta noche en el parque de la democracia así que bueno bueno me encantó bueno son las 8 y 1 de la mañana que por eso vamos a una pausa sí porque ya ya están llegando los invitados somos el primer canal de noticias desde el interior del país transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal somos periodismo con historia de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana Gracias.